Música Capítulo 9 Ingreso cadáver Compartimiento de carga Capítulo 9 Ingreso cadáver Capítulo 9 Ingreso cadáver Capítulo 9 Ingreso cadáver Capítulo 9 Ingreso cadáver Porque nuevamente se acaba de perder la señal de él Así que según la información que tenía él Fue que, o sea, la nave El USM Valor no estaba Ni en una misión de reconocimiento Ni en patrullaje Estaban listos para una guerra Con lo cual Estaban listos para buscar y destruir Lo que quiere decir que Entrando en zona de gravedad Isaac, una de las armas Del Valor se abrió en el impacto Ya, vale Las esferas verdes son altamente radiactivas Y la cámara estanca del Valor se ha sellado sola Lanza esas cosas al espacio Para poder entrar en la nave Ok, Kendra, gracias por la información Recibido Ya, vale Y ahora cómo lo Ahora de aquí cómo Vale, tendré que destruir estos primeros de aquí Au Vale, uno menos Dos menos Tres menos Tres menos Y otro Otro más Ahí está el USM Valor Wow Estas armas han ¿Qué me golpeó? Oye, tú Se ha retirado material radioactivo Ah, eres tú amigo Vamos, vamos Tú, ven para acá Se ha retirado material radioactivo Vale Vale, otro más Está faltando otro ¡Ay, no! Oye, tú Oye, tú, majete Vale Vale, con eso ya van dos O sea, tres Este sería el cuarto Wow Este sonido de reacción Eh Un Xbox Pues vale Me faltan Ahí hay uno Ahí hay uno Estendré haciendo el quinto Para afuera Ahí está el último Vale, ahí es lo que me está golpeando ¿Quién? ¿Quién está golpeando? Ah, eres tú amigo Hijo de tu puta madre ¿Dónde estás? Cabrón Vale Combustible flamable Eso no me gusta Vale Vale, tengo que ir para ahí entonces Vamos para allá Joder Esta puta madre Pero se incrustó Pero se incrustó Pero de forma muy brutal En el Ishimura Uff Vale ¿Qué es esa cosa? La pieza que buscas está en la sala del motor En la parte de atrás de la nave Las lecturas indican grandes daños Así que busca una ruta alternativa Para llegar Vale Kendra Gracias por ¿Pero qué carajo era esa cosa? Vale Paneles de gravedad ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras La infección está fusionando las unidades a la carne o algo así Son rápidos, muy rápidos Ten cuidado Joder, pero vaya masacre Vaya masacre que logró formar solamente uno ¿O estos tipos serán unos completos inútiles o...? Vamos a hacer estas cosas aquí Muevete, muevete, muevete Joder, vaya mal rollo que provoca ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, vale Vamos a tener que Tu amigo, para afuera ¿En serio? ¿Qué carajos son esas cosas? Caray, caray Caray, en serio ¿Qué demonios eran esas cosas? Son jodidamente rápidos Pareciera como se les estuviese dando una especie de ataque de epilepsia O algo así Joder ¿Y gol? Joder, amiga, ¿pero qué te está pasando? Joder, hermano Aquí algo me dice que me va a esperar Una putada, pero Una putada, pero épica aquí Jodense, pero vaya mal rollo Que da Este capítulo en el cero me está dando pero un puto mal rollo Que no Vale, tengo que seguir ese ahí ahora Vale, Satch Joder, con esta gente Joder, con esta gente Serio, hostia puta Pero vaya mal rollo Me está dando un mal rollo Un mal rollo, pero acojonante Hay que estar en esta nave ¿Esta puerta? Ah, vale Esta es la que está bloqueada Oh-oh Oh-oh Oye, esto Ah, mierda Suéltame Yo tomare No puedo Toma Muere Cabrón Joder Joder Hubiera llegado Hubiera llegado Hubiera llegado unos segundos más tarde Ok, vale Voy a tener que reemplazar una Esta de aquí entonces La tomare prestada Y ahora Joder Joder, hermano Clark Necesito hablar con usted ¿Quién está, amigo? Me llamo Tedenskine ¡Eh! Doctor Kine Escuche No queda mucho tiempo Si puede reparar el transbordador Lo podemos usar para algo mejor que huir ¿Ya? Debe entender que aquí Las obligaciones en el trabajo son Más importantes de lo que imagina Si abandona ahora Condenará toda la humanidad El planeta nunca se detendrá No descansará A no ser que devuelva la efigie ¿No lo veis? La iglesia se equivoca Es una trampa Lo he visto Por favor Tiene que ayudarme Terrence Pero... ¿Cómo querés que... ¿Qué demonios? Vale, hay un pobre tipo Que lo están masacrando ¿De una forma? Vale, por aquí Debería haber algún pobre tipo Que le deben estar dando Una paliza Pero de miedo Veamos si es aquí ¡Ey! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué demonios de una vez, cabrón? ¡Ey! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro está por aquí cerca ¡Suda madre con él! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Joder! Están de esos de los que explotan Están esos... Raritos de ahí De esos... De esos... Alargados Que se dividen En esos putos tentáculos ¡Ay! ¿Dónde está el cabrón? Estás ahí Ok, no de energía adquirido Aquí el comandante Kadegan Hay intrusos a bordo Esto no es un simulacro Los intrusos son alienígenas Repito, alienígenas Y extremadamente peligroso Obtener las armas preparadas Para disparar a discreción ¡Ahí estás, cabrón! Bien Bien, entonces Comencemos con este Minijuego ¡Ahora sí! Vale, este capítulo Me va a tocar editarlo Pero voy a tener que hacer Una edición Pero bastante brutal Perfecto Vale Me va a tocar hacer una edición Pero muy brutal En este capítulo ¿Qué pasa? Soy yo Como que su pierna Era más grande Que su... Que... El sonido no me augura nada Bueno ¡Ay, no! Ok, 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 ok ¡Ah, idiota! Este es un desgrado El botiquín es grande Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, hermano Esto me está costando Pero este capítulo Me va a costar Pero la vida misma ¡Oh, vale! ¡Otro nodo! ¡Uh! Oye, tú majeta Deja de molestar ¿Quieres? Vale, por ahora no ¿Cuánto tengo en el...? Vale, 16 mil créditos Ajá Ya, y tengo aquí para vender Un par de cosillas ¡Oh, y no me gusta esta parte! Vale, uno menos Vale, uno menos Joder, uno menos Joder Vaya ¡Ay, no! ¡Vaya fiesta tengo! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Me queda otro, me queda otro ¡Y son de esos de los que explotan! ¡Bloqueo sublimido! ¡Bloqueo sublimido! Vale, me quedé sin bala De la cortadora ¡Joder! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya desfase de gente Que había aquí! ¡Dios mío! ¡Vaya desfase de gente brutal ¿Qué tal que había aquí? Vale, por aquí no puedo. No puedo ver. Vamos a recargar la estabilización. ¡Uh, vale! Un bote aquí en grande. ¡Uf! Esos paneles gravitacionales me... ¡Diaolo! ¿En serio? ¿Qué cosas más... ¿En serio? ¿Qué cosas más asquerosamente molestas? Y además parecía como si le estuviese dando una especie de ataque epiléptico o qué sé yo, cuando vienen hacia mí. Ok, vale. Uf, no me gustaría sacarme ese panel gravitatorio de ahí porque me tramo... ¿Cómo está esto? Pero vaya fiesta, vaya festín que se llamaban los necromorfos aquí. ¿Esto aquí es? Esto textual. Aquí dice, órdenes confidenciales. Prioridad negra de jefe personal defensa terrestre. Atentamente al comandante Cadigan. Operación Luz Blanca. Escenario Sistema X. Planeta 5. Confirma objetivo limpieza profunda. La nave CSUS Hishimura ha contravenido las órdenes gubernamentales. Se cree que han recuperado la EFIGI 3A. Operaciones especiales. Ha confirmado el sistema, pero no ha podido establecer la ubicación del planeta. Operaciones especiales solicita precaución. Si han recuperado la EFIGI 3A, la amenaza de infección por un organismo letal es plausible. Dirigen el motor de distorsión al Sistema X. Colóquense en posición alejada del alcance local y esperen señal del Hishimura para confirmar la posición. Uff. Ok, vale. Parece que los del USM Val tienen intención de destruir todo. Incluso la EFIGI. Joder. Hay otro más. Esta la he ido, pero esta la ha muerto. Joder, hermano. Oh, oh. Eh, amigo. Oye, oye. ¿Qué pasa? Joder. Esa de ahí salió... Esa de ahí salió, pero arrancando, pero como una vil rata. Ok, ok. Todo indica que me estoy acercando poco a poco al motor de distorsión. Vale, vale. ¿De a poco me acerco al motor? Así que... Joder, hermano. ¿Pero cómo está esto? Vale, esta es la sala de motores, así que tengo que recuperar el... ¿El panel gravitacional? ¡Ay, no! Vale, uno desactivado. Un segundo desactivado. ¡Uh! Ok, ok, ok. Ok, entonces... ¡Mierda! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estoy quemando vivo! ¡Vivo! Vale, una destruida. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, una destruida. ¡Mierda! 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 Me quedé eso ahí. ¡Joder! Vale, todos los motores han sido por fin apagados, así que ya puedo recuperar el núcleo de habitacional. ¡Oh, oh! Sí, que dentro la tengo. ¡Dios! ¡La tienes! Lleva la pieza a la cubierta de la tripulación. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sach! ¡Sach! ¡Sí, hombre, la encontré! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Sach, oye! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sach! ¡Uh! 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 ¡Maldito cabrón mató a Sach! He perdido los constantes vitales de Hammond. ¿Estará muerto? ¡Sí, Kendra, murió! Nos va a pasar lo mismo, Isaac. ¡Joder, con Sach! ¡Sach acaba de morir! Por intentar darme una ruta de escape, Sach, al final terminó muriendo. ¡Hostia puta! Perdió tanto el brazo. Perdió el brazo y la pierna. ¡Joder! ¡Me cago en la perla negra! ¡Oh, oh! ¡Esto no es nada bueno! ¡Alerta, fallo catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacuo en la nave inmediatamente! ¿Qué eso estoy haciendo, amigo? ¡Joder! ¿Qué eso estoy haciendo, hombre? Creo que esa es la que estaba, que el que había sobrevivido. ¡Evacuo en la nave inmediatamente! ¡Uf, esta nave es ahí, pero al carajo mismo! ¡Alelga, fallo catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacuo en la nave inmediatamente! ¡Vale, yo arranco de aquí mejor porque no quiero formar parte de este desastre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ábrete, ábrete! ¡Uf! ¡Joder, creo en el USM Valor! ¡Uf! ¡Vale, ese trasto ya se fue! ¿Ese fue al carajo, ese trasto del USM Valor? A ver, desezamos... ¡Uf! En el caso B Dicen que viene algo raro por aquí ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira tú que ya te vi a venir! ¡Maldito cabrón! ¡Vale, antes de cualquier cosa! ¡Ok! 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 ¡Entonces! ¡Regresemos al monorail! ¡Uf! ¡Capítulo 9 ingresó cadáver completado! ¡Dios mío, vaya jartada de capítulos! ¡Dios mío! ¡Uf! En serio, este es el capítulo más Más Hardcore Este ha sido un capítulo bastante hardcore Capítulo 10 El fin de los días Cubierta de tripulación ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¡Vaya capítulo! ¡Dios mío! ¡Vaya capítulo más jodidamente intenso! ¡Tenso! ¡Uf! ¡Uf! Bueno chicos, esto es lo que ha sido este capítulo número 9 Llamado de ingresó cadáver Un capítulo pero bastante Bastante complicado, la verdad Y va lleno de Lleno de cosas ¡Bah! Esa, esas, esas cosas rápidas Así al estilo Flash Que no, que no, no Paran de venir y darme de tajazos ahí Pero, pero así como si no hubiese un mañana Y vale, entre, entre soportar Toda la avalancha de necromoprosos que había ahí Todo lo que estaba pasando en el USM Valor, recuperé el puto núcleo gravitacional Que ya lo tengo en el, eh, ahora Y vale Pues bueno, continuaremos este caso Con nuestra huya del Ishimura Y bueno, hasta aquí creo que dejaré el capítulo Y si les ha gustado recuerden Like y favor de si les gustó este capítulo De, número 9 de Dead Space Recuerden que también se pueden suscribir al canal Y además, seguirme a través de las redes sociales Como Twitter y Facebook Y cualquiera de sus apreciaciones personales U opiniones Recuerden que para eso también está La caja de comentarios de YouTube Así que bueno chicos Amigos míos Yo me despido entonces Y nos veremos para el siguiente capítulo De Dead Space Shambhali ¡Los vimos!